En la que es Sabiduría Maya, Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Viernes 2 de agosto del 2019 Tenemos el día de El dragón galáctico Wasak Imish El kin o día número 21 En la secuencia de 260 kines o días del Solkin El dragón Imish Es el inicio Es el nacimiento Es el ser En este día el dragón nos invita A tener confianza en nuestro camino Evitar preocuparnos, ocuparnos La ansiedad La ansiedad Es la mente querer ir más rápido que la vida Es vivir en el futuro El futuro Y el pasado Son construcciones mentales El pasado ya fue Fue presente Ya fue Y el futuro nunca llega Siempre es el aquí y ahora Confiar Confiar no quiere decir Me voy a dormir y Llegan las cosas Es caminar nuestro camino con un corazón abierto Tener esa confianza primordial Porque el dragón nos nutre Porque el dragón nos nutre El dragón nos brinda siempre aquello que nos ayuda más para evolucionar Quizás las cosas no llegan como queremos Pero llegan Aprender a recibir Un buen día Si alguien te ofrece Te invita Te obsequia un regalo Un cumplido A menudo nos podemos sentir incómodos Dar es maravilloso Pero para que se cierre el circuito Es importante aprender a recibir Porque se nos ha condicionado A ser pecadores Culpables No merecedores Y a nivel inconsciente Estamos bloqueando Al no aprender a recibir Es recomendable hoy aprender a decir Lo que realmente sentimos Ser asertivos Asertivas Especialmente en la relación de pareja íntima Porque al principio de la relación Tendemos a compartir Pero conforme vamos conociendo las sombras De la otra persona Dejamos de compartir Y entonces guardamos mucho Y puede haber rencor Y eventualmente eso explota En el momento menos adecuado Por cualquier detalle Entonces mejor decir las cosas En el momento De la mejor manera Que esperar a explotar Y decirlo con las peores ofensas Acabamos Con Con este dragón El nuevo Solkin Esta onda encantada del mago Iniciar Iniciar algo Dar nacimiento Algo que tengamos en mente Ahora es el momento A menudo podemos buscar Por el momento perfecto Y nunca llega El tonal número 8 Tono 8 Numerología Maya La barra y los tres puntos Wasak en Maya Es la vibración De la integridad Harmonizamos con integridad Con el tonal 8 Para alcanzar el propósito Que nos marca el mago Vivir el aquí y la ahora Ser íntegro Sabiduría ancestral Ser receptivos Y es confiando con la energía del dragón El tonal 8 Nos invita A mantener nuestra paz Nuestra armonía Es fácil mantener nuestra paz Y nuestra armonía Cuando todo fluye Conflicto se da Cuando Las cosas No van fluyendo Mantener la paz y armonía Y Practicar la integridad La integridad Es Hacer lo correcto Aunque nadie Nos esté viendo Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Se puede confiar En nosotros Porque la mayoría De las personas Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Y bueno Nos guía La energía De Chichan La serpiente Clifo Maya Número 5 Chichan Nos invita A elevar Nuestra serpiente interna Nuestra kundalini Meditar Nos invita A prestar Atención A El Cuerpo Físico La serpiente Nos recuerda Prestar Atención Al cuerpo Físico La mayoría De las personas Somos Muy Inconscientes El mayor Porcentaje Del tiempo Es Inconsciente Y No nos damos Cuenta El cuerpo Nos habla Hay que Prestarle Atención Especialmente Después de los 50 años Si tienes Más de 50 Años Sabes lo que Digo Y si no se le Presta atención Uno terminará Esta encarnación Entubado En un hospital Quitándoles Órganos Y cosas así Radiándolos Entonces nos invitas A través del Cuerpo Físico Que alcanzamos Mayores niveles De conciencia El Kine Análogo Que es el Don del Día Es el Don Del Espejo Etznav Glifomaya Número 18 El Espejo Refleja Lo que Es No Miente El Espejo Es La Verdad Cuando miramos Al espejo Vemos lo que Es No vemos El pasado O el futuro No es el espejito Mágico Vemos lo que Es Si te miras Al espejo Honestamente Te gusta Lo que ves Reflejado Te gusta Tu vida Si no te Gusta Es importante Evitar Autoengañarnos Y hacer Las cosas De una Manera Diferente La La definición De insanidad Es hacer Lo mismo Y esperar Un resultado Diferente Y el espejo Nos recuerda Que vivimos En un salón De espejos Que nuestras Relaciones Son espejos Que nos refleja Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Un buen día Para vernos Reflejado Especialmente Si estás En una relación Íntima De pareja Que es lo que Te molesta De la otra Persona Es algo Que estás Reflejando Tener la humildad Para reconocerlo Porque el ego Dice No Como crees Y es Fácil Crear Juicios Poder Oculto Del sol Ahau El glifo Maya Número 20 El sol Es la iluminación El sol Es el despertar Nos recuerda Que para despertar Es necesario Liberarnos De todas Las creencias Que se nos Han impuesto Hasta que No vaciamos Especialmente En este año Del mago Ser receptivos No podemos Recibir La nueva Energía Es como Si me quieres Dar algo Y estoy Agarrando algo Y tengo el puño Cerrado Hay que soltar Amar Incondicionalmente No quiere decir Soportar Abusos La gente Nos trata No como Los tratamos Como nos Tratamos A nosotros Mismos Una persona Que ama No lastima Y no se Deja lastimar Esto es bien Importante Porque creemos Que amar Incondicionalmente Ser como Un mártir Soportar Todo tipo De abusos Para los Mayas No solamente Somos Responsables De lo que Hacemos Sino Lo que Dejamos Que nos Hagan Y el Quina Antípoda El reto Del día Es el reto Del mono Glifomaya Número Once Cuando aparece El mono Es probable Lo improbable Si llega A suceder Alguna Situación Imprevista Alguna Situación Inesperada Durante El día Ríete Acuérdate Del mono Porque si Te ríes Y no lo Ves tan Serio Fluye De otra Manera El mono Se puede Hacer que La situación Para aprender Se haga Todavía Más Intensa Reír Jugar Evitar Ser tan Serio Se nos Enseña Que como Adultos Hay que ser Muy serio No Castillo Rojo Este del Girar Del nacimiento Y nuevamente Con esta Energía del Dragón Iniciar En el Año Del mago Magnético Estamos En un Año De mucha Sabiduría Ancestral Mucho Conocimiento Mucha Sanación Vivir Con Integridad Y bueno En la Trecena Maya Onda Encantada De El mago Nuevamente Aparece El mago Aquí Estamos Estamos En la Segunda Onda Encantada Segunda Tresena Maya Aquí Vamos Y el Mago Nos Invita A vivir El Aquí Y Ahora El Momento Presente Es El Único Momento Ver La Magia De La Vida Es En El Aquí Y Ahora Pasado Y Futuro Son Construcciones Mentales Nos Invita A vivir Con Integridad Hacer Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Y Es La Sabiduría Ancestral Es El Guardián De Los Secretos Es La Energía De Realmente En el Pasado Están Muchas De Las Respuestas Para Este Presente Y Ser Receptivos Es Muy Importante El Mago Es Receptivo Y Poder Recibir Para Que Puedas Realmente Hay Que Vaciarnos Para Poder Recibir Ese Conocimiento Toda Esa Información Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Conócete A Través De Una Sabiduría Ancestral Tu Luz Tus Sombras Tones Desafíos Propósitos Y Mucho Más Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y Una Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información La Cual Tiene El Potencial De Cambiar Tu Vida Lo Hecho Con Cientos De Personas Personalmente Por Esto Me Dedico A Esto El Autoconocimiento La Carta No Es Para Ver El Futuro Para Ver Si Te Están Poniendo El Cuerno No Es Es Para Conocernos Más Tenemos Tendencias No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Si Te Interesa O Alguno De Los Otros Servicios Que Se Ofrecen Visita Factormaya.com Hay Un Enlace Con Toda La Información Gratitud Infinita Por Tu Atención Te Reconozco Valor Y Respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y Sobre Todo Entendimiento En Tu Camino En La Que Es Hay Un Huna Kuh Eva Maya Emma Ho